Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Hoy les damos la bienvenida a los miércoles de Busca Libre con nuestro segundo capítulo de la temporada que estaremos realizando en alianza con la más grande librería online de Latinoamérica que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados, esto es miles de libros cuyo envío puede tardar hasta un día que puedes tener en la entrada de tu casa, esto es Busca Libre. Gracias a nuestra alianza estaremos publicando 10 capítulos, este es el segundo cada 15 días. Los autores que podrán escuchar los días miércoles gracias a la alianza con Busca Libre han sido invitados por la casa con los mismos criterios que invitamos autores para nuestra programación de los días sábado. Lo que queremos es aprovechar más espacio para poder llegar a más oyentes y hacer que tengamos más lectores. Así que para nuestro segundo capítulo de esta alianza llamamos a una escritora Nobel para que nos hablara de su primera novela, como ustedes saben aquí en Paredro, sea miércoles o sea sábado, nos interesa muchísimo no solamente estar pendiente de la producción de aquellos que ya llevan libros de una obra trabajada sino también de lo nuevo, de las primeras novelas, de las primeras publicaciones. Así es que el día de hoy estaremos hablando de una primera novela de María del Mar Escobedo, quien publicó su primera novela, Tu sombra de pájaro, en la editorial Laguna, que ya nos tiene acostumbrados a libros muy bonitos. Y esta es una primera novela que desde acá creemos que hay que ponerle atención por la destreza que utiliza para poder retratar lo que retrata. Ya lo estarán escuchando el día de hoy. María del Mar Escobedo nació en 1990 en Bogotá, estudió cine, creación literaria y una maestría en escrituras creativas. Hizo parte del equipo editorial de la Comisión de la Verdad, como ustedes saben aquí también ya hemos hablado mucho de ese tema y actualmente trabaja como traductora en procesos de adopción y es profesora en la universidad. Tu sombra de pájaro es una novela que además de ser una primera novela decide tomar un camino distinto para referirse a unos trasfondos psicológicos y emocionales que tenemos en este país mostrándonos, y este es un espacio en el que siempre querremos decirlo, que la literatura se puede utilizar de múltiples maneras para contar múltiples verdades y que no puede ser una sola la manera de referirnos al conflicto o a sus consecuencias. Así que sin mayores preámbulos, los dejamos con este capítulo, con María del Mar Escobedo, tu sombra de pájaro. Bienvenidos. Bueno María, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Hola Camila, muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Gracias por esta invitación. No María, gracias a ti por acompañarnos. Te hemos invitado para que hablemos sobre tu última novela, tu primera novela, tu sombra de pájaro, una edición muy bonita, pues también a lo que ya Laguna en gran media nos trae acostumbrados. Pero debo decir que tu libro no es algo que, mejor dicho, no forma parte a mi juicio de una serie de temas a los cuales los noveles escritores y escritoras están en este momento buscando. Me parece que está ahí en tu libro una voluntad. Me atrevo a decir, sobre esto estaremos hablando, hay una voluntad mucho más de exploración estilística que en realidad de desarrollo de temas y de contenidos. Y eso es algo aquí, María, que celebramos mucho porque la buena literatura necesita tanto de buenos temas como de buen manejo estructural y buen manejo temático. Entonces, ¿por qué no arrancas tú, María? Cuéntanos esta primera novela, ¿de dónde sale? Yo me estoy mordiendo la lengua para que seas tú quien nos cuente un poquito cómo te pusiste a escribir en ella, ¿cómo salió? Cuéntanos un poquito de ti. Sí, bueno, pues gracias por ese piropaso con el que hablas, porque sí, pues digamos que mi interés es sobre todo con, o tiene que ver con la búsqueda del lenguaje literario propio, más que de una gran historia o de una hazaña gigante, porque bueno, las historias grandes se han escrito muchas veces y de muchas maneras y digamos que las grandes hazañas no son lo mismo. Esta novela empieza como un proyecto de tesis. Yo estaba haciendo mi maestría, la maestría en escrituras creativas de la Nacional y el proyecto con el que yo empecé era una novela súper ambiciosa, con un montón de narradores, con una historia difusa, un poco a medias familiar, a medias de puro experimento literario, de ver qué lograba hacer con el lenguaje. Y era un proyecto que todavía hoy siento que me queda grande, que todavía no sé cómo hacer. Entonces yo entré con esas grandes aspiraciones y terminando segundo semestre me tropecé con, no me voy a graduar, digo así, no voy a terminar. Fernanda Trías, que fue mi directora de tesis, trató con todas sus fuerzas de encauzarme, pero esa vaina se nos desbordaba a todos. Entonces decidí pues que me tocaba cambiar de proyecto, cosa que fue tremenda porque era ya la mitad de la maestría, ya para ese momento suponía que yo tenía que tener un boceto de la novela completa. Y me tocó cambiar en 15 días para pasar la materia, para entregar algo y poder pasar. Entonces arrancó algo como un ejercicio muy, digamos de, no sé si humildad es la palabra, pero es la que se me ocurre de, ok, listo, a ver, haz lo que puedes hacer, ¿cierto? Y deja de soñar con hacer todo al mismo tiempo y como con correr antes de gatear. Y haz lo que puedes hacer y escribe sobre lo que entiendes y sobre lo que logras en este momento y con las condiciones que tienes, porque pues además yo tenía cuatro trabajos al tiempo que hacía la maestría, entonces pues no podía hacer mucho más. Y decidí contar una historia, digamos, a mi manera de ver sencilla, que era una mujer que tiene una obsesión y una tristeza. Decidí como vamos, vamos a reducir cosas, un personaje, una cosa que me preocupa y un escenario. Y hacía poco, digamos, me acababa de pasar a un apartamento nuevo, como a cambiar de vida en todo sentido, con unas roommates un poco menores que yo, que tenían un estilo de vida muy diferente. Y tuve un episodio que de hecho está en la novela y es una cosa, es una cosa súper boba, pero que para mí fue muy significativa en el momento. Y fue, yo estaba paseando a mi perro y estaba lloviendo en una noche así súper triste, horrorosa, yo estaba triste por alguna razón que ya no tiene importancia. Y nos encontramos una palomita muerta, una paloma completamente negra muerta. Y yo no sé por qué a mí eso me partió el corazón, o sea, es una bobada, o sea, pájaros muertos hay todos los días en todos lados. Pero a mí esa paloma en ese momento, en ese charco así como tan solita y como tan olvidada por el mundo, me pareció tan triste. Y traté de enterrarla y no pude, mi perro casi se la comí. En fin, fue una cosa sumamente lamentable a ojo de cualquier persona que estuviera por fuera viéndome. Pero eso me marcó, como una mujer que estuviera obsesionada con los pájaros y la muerte. ¿Sabes? Pájaros y muerte. Y bueno, y de ahí como que arranqué a jugar, a escribir, como hacemos los escritores cuando la pasamos bien en nuestro trabajo. Y fue creciendo la historia. Y fue como, se fue nutriendo pues de mis compañeros porque es otro bonito trabajar en equipo, en maestría social, porque tienes compañeros a quienes les lees tus cosas y mal que bien están forzados a escucharte pues porque es una clase y no se pueden ir. Entonces, tienen que pararte bolas y tienen que ayudarte si ves que es bien, por lo menos. Y en mi caso, pues me ayudaron muchísimo. Entonces, digamos, más o menos así surgió la nevera. Esta pregunta parece un poco traída, un poco descabellada, María, pero luego de la escritura de esta novela, ¿qué aprendiste de los pájaros? Un montón de cosas. Realmente a mí los pájaros me fascinaron siempre. En mi casa había muchos pájaros. Mi mamá tenía un pulgar verde, como dicen, fascinante. Ella sembraba un coco y le crecía, adoptaba una paloma y tenía un palomito, una ardilla y la ardilla estaba embarazada. O sea, ya lo que tocaba se reproducía. Y en mi casa alguna vez hubo una pareja de canarios y después hubo dos y tres y cuatro y diez y había montones de pájaros. Entonces, fueron una presencia como muy constante en mi vida. Yo vine a hacer montones de pajaritos, que es una cosa muy bonita de ver. Y vi los huevitos, todo eso como de niña. Entonces, digamos que siempre a veces como una fascinación y una cosa muy, muy presente. Me parece que además a nivel estético, muy bonito el pájaro y su canto y su presencia. Es una cosa como que estéticamente me gusta mucho, pero también me dan mucho miedo. Bueno, a mí en la vida todo me da miedo, en general. Estar viva me da miedo, pero los pájaros me parecen una criatura solamente, digamos, aterradora, como que no nos dicen lo que piensan. Los perros sí, los gatos se creen superiores y todos lo sabemos, pero los pájaros como que no. Y bueno, Hitchcock también tuvo mucho que ver con mi trauma con los pájaros y después de esa película no soy la misma. ¿No? Y sí, como que de pájaros leí un montón de libros, investigué para encontrar distintas especies y lo que yo buscaba más bien era como comportamientos que tuviéramos los pájaros y los humanos en común. Entonces, los cuervos, por ejemplo, que pueden hacer herramientas, que eso es aterrador. Un cuervo puede fabricar una herramienta para conseguir algo que quiere. Imagínate un ejército de cuervos, ¿no? Una cosa que no hace. Pájaros que enseñan a hablar, que eso parecía precioso. O los pájaros que le enseñan sus canciones a sus hijos. Los pájaros machos que cuidan de sus polluelitos. Y yo tengo una relación muy cercana con mi padre y siempre la he tenido. Entonces, ahí hay un vínculo personal muy importante. Pues sí, aprendí un montón de cosas de pájaros porque me puse a leer lo que vengo a encontrar al señor en el libro de pájaros. Leo de la página 34. También por eso me gustan los pájaros. ¿Sabes que la mayoría de los machos cuidan a sus crías? Muchos incluso los incuban y los alimentan. Los cuidan más que las madres. Muchas abandonan sus huevos en los nidos de otras aves. No hay otro animal que haga eso, o al menos no que yo sepa. Pero los padres cuidan de los nidos y de los polluelos, aunque no sean suyos. Por ejemplo, los cucales subsaharianos no se mueven del nido hasta que los polluelos pueden volar. La hembra se encarga de vigilar el territorio y de buscar alimento. Y puede tener todos los nidos que quiera. O los ganganamacúa, que pueden volar hasta 30 kilómetros y retener agua en sus plumas, como cucharitas, para que los polluelos beban a su regreso. Los pingüinos emperador, los emúes, los ñandúes, los cisnes de cuello negro. María, tu novela, tu sombra de pájaro, es la historia de Isabel, ¿verdad? Que tiene una separación, tiene una ruptura con Jacobo, su novio, su pareja. Y se va a vivir con una prima, prácticamente, o primero busca al tío, digámoslo, y el tío le dice, no, es que yo no vivo acá, pero aquí vive tu prima. Cuídala y encárgate de todo. Punto. ¿Cierto? Y como ocurre después de las roturas de corazón, pues entonces cualquier actividad nueva, ¿cómo le va a sentar mal? A mí hay algo que me llamó mucho la atención de tu novela, María, y es la forma como empiezas a crear esta doble caracterización entre Isabel, que es la protagonista, pero luego está Lorena, que es la prima, y que la prima tiene algo, ¿cierto? La prima tiene algo, pero no sé si llegamos a enterarnos muy bien qué es lo que tiene. Yo sentí un dejo, hay un cuento de Cortázar que a mí me gusta muchísimo, que se llama después del almuerzo, y en el cual alguien saca a pasear a algo o a alguien, en lo que nunca sabemos muy bien qué es, y no se desarrolla esta cercanía que sí se desarrolla en la tuya. Esta es tu primera novela, María, cuéntanos cómo fue, y ya nos echaste un par de datos que a mí siempre me parecen muy importantes para nuestra audiencia, por la gente que viene a escucharnos, ¿cierto? Y hay mucha gente como tú que está con ganas de publicar su primera novela, y que muchas veces le cuesta ese reconocimiento de qué nivel técnico puedo aspirar para no dañar la historia que tengo en la cabeza, porque muchas veces las historias se dañan cuando se quiere hacer técnicas distintas. Entonces, dejando esa consideración ahí quietica, cuando empiezas a pensar ya en esta novela y en esta caracterización, ¿cómo empiezan a cobrar vida los personajes? Bueno, digamos que con respecto a lo que dices de qué nivel tengo y qué puedo hacer con la historia que quiero contar, yo creo que es súper importante cuando uno aprende a escribir, cuando se va a dedicar a esto, no cuando está escribiendo por gusto, porque pues por gusto hágalo como quiera, como le guste, ¿no? Pero cuando se va a dedicar a esto, uno tiene que entender que uno está al servicio de la historia, y no la historia al servicio del ego de uno, de lo que lo quiere hacer o lo que no quisiera, no es lo que es, y con lo que es, te hace lo que se puede, ¿sí? Y la historia le va pidiendo a uno. En ese orden de ideas, yo arranqué con una protagonista, como yo estaba un poco, un poco no, estaba muy frustrada cuando arranqué a escribir esta historia, pues porque llevaba un año trabajando en un proyecto que finalmente tengo en un cajón, bueno, en un cajón, no en una carpeta, en el escritor de computador, pero en fin, es un cajón. Estaba muy frustrada, estaba triste, estaba cansada, tenía muchísimo trabajo y poco tiempo y pocas ganas, y dije, pues esa es mi protagonista, una deje que no quiere vivir, pero le toca porque tiene que terminar una tequencia. Así que, como voy a escribir lo que estoy sintiendo, porque es lo único de lo que estoy segura en el momento, de resto no estaba segura ni se iba a poder pagar el arriendo, entonces no, no tenía mucho sentido escribir de algo de lo que no podía, digamos, hacerme cargo. Y arranqué como escribiendo eso que sentía, y un poco el personaje de Lorena, yo creo que tiene que ver con lo que no podía entender en el momento. De mí, de las personas con las que vivía, de muchas situaciones, y lo que hice fue como metaforizar un poco, como ir poniendo en acciones lo que me parecía aterrador, y lo que me parecía aterrador se lo ponía a Lorena, y ir poniendo en pensamientos, en palabras, lo que me parecía un poco frustrante, o como que estaba intentando hacer algo en piel de Isabel. Entonces, por ejemplo, para Lorena es muy importante este rompecabezas, ¿no?, con el que ella juega constantemente. María, hay algo que a mí me llamó la atención dentro de la idea de, claro, leemos con los códigos y con las experiencias que he tenido, y también como con los llamados de otros libros que hemos leído. A mí me llamó mucho la atención el tema que crearas un par de personajes que uno cuida del otro. Esa idea del cuidado, y de lo que tanto hemos aprendido de que es el autocuidado, pero sobre todo el cuidado. Y es el cuidado de un personaje que ya, como dije hace un rato, y no sé si algo nos vas a contar, es un personaje que necesita cuidado, ¿verdad? Y esta idea de acercarse al otro para cuidarlo, estando uno mismo en una situación que requiere de cuidado, me parece que está llena de sentido. ¿Nos hablas un poquito sobre eso? Bien, sí, claro. Digamos, el asunto con el cuidado, sobre todo en este caso de, como tú dices bien, una persona que necesita ser cuidada de alguna manera, era precisamente algo que a mí me parecía muy aterrador. ¿En qué sentido? Como te digo, yo me acababa de pasar a vivir a otro apartamento con dos chicas que eran bastante menores que yo. Una de ellas, que yo decía, esta niña, la mamá sí sabrá que está por fuera. O sea, digamos, como que yo sentía en ella un poco de desamparo, y de alguna manera yo sentía como cierta maternalidad con respecto a ella, así como de cosas básicas, como no come bien, no está comiendo puras hamburguesas, bobadas, así. Entonces había una sensación como de necesidad de cuidado, y se me ocurrió en el momento que debe ser muy terrible que el trabajo de uno sea cuidar a alguien a quien uno le tiene miedo. Porque una cosa es cuidar de alguien a quien uno quiere, o por quien uno se enternece, como pues cuidar, no sé, de un niño, un perro, un gato, un enfermo querido, incluso si es el trabajo, no sé, cuidar a una persona que necesita alguna asistencia. Digamos que hay una relación ahí como de respeto, o de consideración, pero yo decía, bueno, y si a uno le toca cuidar a alguien a quien uno le teme completamente, ¿uno cómo hace? Porque el cuidado requiere de alguna manera de cierta autoridad, al menos de una confianza. Yo te estoy diciendo lo que te hace bien, y tú vas a confiar en mí porque esto es lo que te hace bien, ¿cierto? No hay cuidado si uno no tiene confianza. Entonces esa idea me empezó como a hacer eco en la cabeza, como bueno, yo, ¿cómo logro meter el cuidado? Que para mí el cuidado es el lenguaje del amor, o sea, el amor es cuidar, ¿cierto? Si no hay cuidado, hay desamor de una u otra forma. ¿Cómo lo mezcló con el miedo que es el lenguaje de mi literatura? Que yo escribo de eso. Entonces se le ocurrió esto, esta mujer que en teoría no tendría razón para temerle a su prima, porque es una muchachita, adolescente, que nunca ha salido de su casa porque está enferma, no se sabe muy bien de qué, pero está enferma, que necesita de ella prácticamente para cualquier cosa, pero así como tú lo dices, tiene algo que hace que Isabel, pues que es la protagonista, permanentemente tenga miedo de ella, y cada vez más. Y ese miedo además le causa cierta fascinación porque ese miedo además no es, o sea, Lorena la sigue necesitando y sigue necesitando que ella la cuide. Y ahí esa necesidad de cuidado de la una y de la otra se va sufriendo a través de esa especie de terror y de esa fascinación que te causan. Eso es una construcción muy interesante del cuidado y del miedo, ¿verdad? Y también de la responsabilidad, porque si fuera, si pudiéramos estar indiferentes a aquello que debemos cuidar, pero hay un sentido de lo responsable. Leo de la página 61, María. Llegué al apartamento empapada y sin las pastillas. Tendría que ir por ellas al día siguiente. Cerré la puerta y escuché un débil sonido que no reconocí. Me quité los zapatos y el abrigo y los dejé en el recibidor. Me oculté detrás de la puerta de la cocina y vi a Lorena sentada frente a la jaula, mirando al canario. Por momentos él hinchaba el pecho y echaba la cabeza para atrás, pero justo cuando parecía que iba a cantar, se desinflaba y sus plumas quedaban hechas un ramillete triste. De repente, Lorena se mordió el dedo y la sangre formó una pequeña perla oscura. Metió la otra mano en la jaula y abrazó el cuerpecito del canario con el meñique, el anular y el corazón, y dejó libres el índice y el pulgar con los que atenazó las mejillas para forzarlo a mantener el pico abierto. Dejó correr varias gotas de sangre por su garganta hasta que se le hinchó el buche. Ya nos has hablado, María, en este ratico de lo que es Isabel, que es la necesidad, la persona que busca el cambio, pero cuéntanos un poquito de Lorena, porque siempre es más difícil construir lo hermético y construir lo críptico que construir aquello que se habla y aquello que se dice. Entonces cuéntanos un poquito este personaje, cómo sale y cómo lo terminas creando. Digamos que a mí los personajes que más miedo me dan no son los personajes de los que uno sabe todo. O sea, digamos, el villano clásico, por supuesto Darth Vader y Maléfica son aterradores, pero cierto, son aterradores de otra manera, porque uno sabe que es el malo y uno sabe que no puede esperar nada de ellos, sino maldad. Pero lo que a mí más me aterra son esos personajes de quienes uno no sabe bien qué piensan o qué sienten o qué nada, un poco como los pájaros. Entonces Lorena era una especie de mujer pájaro en el sentido de es aparentemente frágil, pequeñita, que si la aprietas duro se quiebra, que si cierto la espichas, la rompes, lo que sea. Pero no sabemos de ella nada y digamos que ahí hay pues la decisión de Lorena no va a hablar, porque ella no habla en la novela. Digamos, hay un juego con la voz de ella, pero no hay un diálogo en el que ella tenga una línea de diálogo, unos puntos, algo así. No habla ella porque yo decía, bueno, el miedo no tiene voz, porque si el miedo tuviera voz sería un poquito menos aterrador, ¿cierto? Mientras que más corpóreo sea y más definible sea el miedo, menos miedo comienza a dar o digamos como que de alguna manera uno lo puede situar o controlar de alguna forma. Entonces la construcción de Lorena empezó a partir de una personaje que está muy frustrada y muy asustada y va a hablar todo el tiempo, por eso una narradora en primera persona, y otro personaje que es la fuente del miedo y que no va a decir nada. Y ahí se van a consumir eternamente porque la una no va a parar de hablar y entre más miedo tenga más va a hablar y la otra entre más se dé cuenta de que su silencio es su poder, menos va a decir. Entonces esa relación se fue formando así. Y también un poco, a mí me gusta mucho la literatura gótica, no sé, Drácula, me encanta, Jane Eyre, todo ese tipo de novelas. Y un poco ahí lo que me daba, lo que hace que no me den miedo, aunque me fascinen, es el exceso de diálogo de lo que asusta. Drácula habla un montón, Frankenstein habla un montón, ¿cierto? Todos los personajes que causan miedo hablan un montón. Y bueno, yo decidí entonces que la mía no iba a decir nada, sino que iba a hacer este tipo de cosas, como cosas que en apariencia no deberían ser tan aterradoras, pero que son muy como extrañas, como darle sangre a un pajarito hasta que se le den el buche. Sí, no es una cosa así súper gorni, es una cosa súper espectacular, pero es un gesto muy pequeño que si te detienes a pensarlo es muy, muy extraño y a mí me aterra en esas cosas. Y además yo creo que ese silencio que tú empiezas a desarrollar y bueno, y si acaso ahorita tenemos también para que nos cuentes de lo gótico porque esa fascinación echa luces o echa oscuridad sobre el texto más bien. Iba a decir echa luces, pero es lo contrario, eches más bien un poquito de sombra precisamente para hacer y para, iba a decir que no me sorprende que ahora lo digas precisamente por esa manera como se caracteriza y ese ostracismo en el cual vive un personaje como Lorena. Ya que nos estás hablando de lo gótico, María, ¿hubo algún libro, algún autor detrás de esto, alguno que fuiste a ver para poder seguir escribiéndolo, para tener un modelo o no te querías parecer o sí te querías parecer? Bueno, digamos que yo no sé si me quiero parecer o no me quiero parecer. O sea, si me preguntas como de, ¿te gustaría que dijeran de tu novela que se parece a tal? Pues sí, digamos, obviamente uno quiere parecerse a las cosas que no le gustan, pero no sé si me lo preguntas como ¿usted quiere escribir parecido a tal? Nunca he tenido las ganas de escribir como, digamos de igualar en calidad tal vez o en destreza, sí, pero parecerme a no. Lo que sí siempre he tenido en mente son como libros que me ponen en el estado en el que necesito estar para poder escribir como quiero escribir, sí, porque ni siquiera son que tengan que ver con el mismo tema en específico, sino es algo ahí, es como cuando uno pone una canción para escribir porque esa canción de alguna manera lo pone a uno en el estado de ánimo que quiere estar, así la canción no hable de nada particular que tenga que ver con la escritura. Entonces, en esa medida sí tuve tres libros en mente todo el tiempo y a los que volvía recurrentemente. Ninguno es gótico y ninguno es de terror casualmente, son las vírgenes suicidas, no sé si te conoces así, creo que nunca lo he escuchado, el apellido solo lo he leído, entonces no sé si así se conoce. Pero esa novela me gustaba mucho por el narrador, porque es un narrador plural, cierto, nosotros a partir de unos muchachitos fascinados con estas niñas Lisbon, que tampoco hablan en la novela casi, sino que se dice de ellas, pero tiene un lenguaje precioso y unas cosas muy bellas de atmósfera. Otro libro que es mi novela favorita, que se llama La Escoba del Sistema, de Foster Wallace, que es una cosa experimental, loca, rara, que me encanta y más como por algo que tal vez no logré en toda mi novela bien y es algo que espero lograr mejor en la siguiente, que es el sentido del humor, que me parece fundamental, ¿no? Y el humor de Foster Wallace a mí me encanta, entonces digamos que mantenía esa ahí como de, ok, no te vayas tan a lo oscuro, súper dark, sino manténlo también a ratos con el sentido del humor. Y otra que sí, digamos, leía un poco cuando necesitaba un poco de, no sé si inspiración es la palabra, pero ponerme en el estado de ánimo para escribir las partes más líricas tal vez, que es una soledad demasiado ruidosa, que tiene un poco como ese ritmo rápido, cargado, voraginoso, que a ratos necesitaba yo lograr también, entonces los tenía ahí como de, de apoyo emocional, de apoyo estético y emocional, los tenía ahí. Pero es muy chévere también que lo, que nos los cuentes María diciéndonos cómo no tienen que ver directamente con el libro que tú escribiste, ¿verdad? Porque aquí hay algo que yo te quiero preguntar y tiene que ver, lo estábamos hablando ahoritica un poquito antes de encender micrófonos. Estamos en un momento en el que la producción literaria colombiana está rellenando unos vacíos que tienen que ver con memoria, con violencia, con conflicto, con una cantidad de cosas. Y tú decidiste tomar otro camino. No que debes, no que tengas que hacerlo para nada, pero, pero, pero a mí sí me llamó mucho la atención esa libertad y la apoyé mucho, te debo decir, y la agradecí también. Esa libertad de poder hablar sobre algo distinto, pero que sin embargo sí tiene que ver, porque no es que haya estado todo el tiempo por fuera y no haya sentido. Tu novela tiene unas circunstancias de unas manifestaciones y también al final tiene unos asesinatos, pero eso se lo vamos a dejar al lector, ¿verdad? Pero no es que estés del todo desligada de una realidad, por lo menos emocional y una construcción, me parece a mí, de la interioridad de muchos. No voy a ir tan lejos a decir, todos somos Isabel, pero yo sí creo que Isabel, aunque no se dice en ningún momento, sí puede llegar a ser muy colombiana. Sí, pues mira, la verdad, estudiando, y te lo contaba antes, cuando yo estaba estudiando, una de las críticas que me hacían muchos profesores, y una buena crítica, es decir, no era malintencionada, ni errada, ni nada, simplemente era algo que yo no lograba entender muy bien, era que no tenía yo suficiente país, lo que ellos llaman país, y de alguna manera creo que responde a esta necesidad ahorita de escribir sobre la violencia, escribir sobre el conflicto armado, escribir memoria, escribir, buscar la verdad, un poco de cosas que son necesarias, pero digamos que yo he tenido en varios entornos, he tenido que trabajar con asuntos de violencia, y he tenido que trabajar muy cerca del material. Yo hice parte del comité editorial de la Comisión de la Verdad, he trabajado con la JEP, he trabajado en varios de estos, digamos, entornos, siempre como escritora, siempre o como correctora, pero muy cerca de estos, de estos sucesos y vivencias, pero yo soy muy ajena de todas maneras a esto, porque ¿qué pasa? Yo soy una persona, digamos, que no tuve que vivir la violencia a primera mano, afortunadamente yo soy de Bogotá, soy una persona de universidad, digamos que mi vida no estuvo mediada por la violencia, más allá de un terror constante, o de los noticieros, o de un no salga, o no viaje, sí, más allá de eso, no. Entonces realmente mi relación con la violencia es un poco la relación de Isabel con el mundo, no entiendo, o sea, incluso después de haber trabajado en la Comisión, que fue un trabajo tremendo y súper esclarecedor en muchos sentidos, no tengo ni idea qué es lo que pasa en este país, no sé por qué somos tan violentos, no entiendo el conflicto, o sea, entiendo los sucesos, ¿no? Pasó tal cosa en tal año, que desembocó en tal otra cosa en tal otro año, pero eso es simplemente entender una cadena de sucesos, no es entender una razón o un espíritu o una verdad, entonces tampoco puedo yo pretender narrarla, ¿cómo voy a hacer? Si no tengo idea. Y las historias que conozco no son mi historia tampoco, no soy periodista, entonces no es mi fuerte. Entonces mi decisión fue más bien ocuparme de la violencia como tema y no como acción o no como situación. Y para mí la violencia, toda la violencia viene del miedo. ¿Sí? No somos violentos salvo cuando sentimos algún tipo de miedo. Y por eso digamos que mi posición ante la violencia o lo que yo creo que es la única solución ante la violencia es la ternura como posición política y como posición estética y como posición de vida. pero eso no me hacía sentir cómoda con la idea de narrar el conflicto porque honestamente tampoco es mi interés estético. Sí, por supuesto es mi interés como colombiana, es mi interés como ser humano, etcétera. He trabajado cerca, como te digo, pero no es mi interés primordial como escritora. Y creo que también tengo ese derecho creativo de querer saber qué quiero contar y no tener que contar como si mi voz fuera de alguna manera importante para narrar algo que nos ha pasado a todos durante tantos años. Entonces yo quise contar esta historia sobre esta mujer que tiene un montón de miedos y en el fondo está la violencia y en el fondo está un país convulso y un país con injusticias y con muertes que alimentan esa violencia y que alimentan eso sobrenatural de lo que somos capaces de hacer, pero que no son el foco de mi historia, que son más bien el contexto en el que mi historia ocurre. Como vivo yo, yo no vivo metida en la violencia, sino ese es mi contexto. Yo nací en un país en guerra, pero yo nunca fui a la guerra. Me parece. Muchas gracias, Ría, porque creo que lo que estás diciendo es muy potente, porque es entender cómo la violencia, la historia, lo traumático, tiene múltiples formas de comunicarse y de narrarse. No tiene que ser una. Y creo y tomo algo que acabas de decir que me parece importantísimo y es que tú también tienes la libertad y tú no. Todos se tiene la libertad desde la creatividad para poder narrar lo que uno quiera, escribir lo que uno quiera. Y si te decidiste a escribir sobre la violencia, escribir de la violencia como tú quieras, porque también es importante y eso lo estábamos hablando ahorita, que no porque estemos en un momento que quienes somos optimistas nos gusta pensar que estamos en un momento distinto, ¿verdad? Y tú estuviste en la comisión, entonces tú sabes cosas que muchos de acá hasta ahora vamos a empezar a leer, pero no podemos tampoco pretender que la literatura esté allí para contarnos absolutamente todo porque no la podemos instrumentalizar. No se puede poner literatura al servicio de contar la verdad, que es un mecanismo para hacerlo buenísimo, de acuerdo. ¿Qué es el más eficaz? Me parece a mí, porque soy profesor de literatura y lector, de acuerdo. Me parece que nunca vas a entender nada mejor que si lees una novela. Esa es mi manera de acercarme al mundo, pero sería un error absoluto pretender que entonces ahora la novela solamente esté al servicio de esto. Pero no por eso no te quiero preguntar y de pronto porque en esta casa quisimos mucho a Karim y pasó por acá. Si nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso, porque ya Karim estuvo aquí, precisamente le estuvimos preguntando y creo que esto que nos estás diciendo tiene mucho que ver con lo que hablábamos con él. Claro, Karim. Bueno, Karim fue un líder para todos y fue un líder en el mejor sentido de la palabra porque fue una guía, fue la persona a la que todos recurrimos en los momentos más desesperados y todos te digo, él era el menor del equipo. O sea, creo que estaba él, Tofi que era un poco menor y yo y de resto eran todos mayores. Y con todo y eso Karim nunca dijo una palabra fuera de lugar, nunca hizo un gesto de más. Él sabía cómo llevarnos a todos en ese proceso. Entonces, con respecto a él, digamos que le agradezco mucho la vida haber coincidido con él y haber aprendido tanto de él. Con la comisión fue un proceso, eso fue un trabajo muy difícil por todo y por todo, porque no había tiempo, porque todos entrábamos y nadie tenía ni idea qué tocaba hacer, porque no se sabía qué había que hacer, tocaba más o menos sobre la marcha, ir entendiendo, mirar el material, tratar de ver cómo organizar esto, cómo hacer de esto un libro, pero que además no es un libro cualquiera, porque es una verdad, es una historia, que es la historia de mucha gente. No podíamos, digamos yo que soy narradora, yo soy novelista, pues para mí era una cosa por primera vez enfrentarme a no poder inventarme nada, no poder inventarme la imaginación, si acaso para organizar ciertas frases de manera bonita, con todo y eso teníamos un lenguaje permitido y otro que no. Era una cosa muy, digamos, muy específica, ¿cierto? Y un trabajo de equipo, de decir, bueno, sentarnos todos y conversar y decir, ¿cómo vamos a hacer para que esto se pueda leer? ¿Cómo vamos a hacer para que esto esté entregable en un tiempo absurdo? Porque todos sabíamos que no íbamos a alcanzar a hacer todo lo que se podía hacer. Y fue un proceso muy lindo, sobre todo, tratar de entender qué era lo que estábamos escribiendo. Yo creo que Karim lo dijo en el capítulo que lo entrevistas tú y es, éramos súper diferentes todos, de todas las regiones, de todas las edades, de todas las posiciones políticas. Y yo creo que una de las cosas más fuertes fue confrontarse uno. Todos tenemos sesgos, así uno se crea el más open mind, lo que sea. Todos tenemos una posición y todos tenemos un sesgo. Y entrar a decir, oiga, vea, los del otro lado están contando esto sobre la persona que usted pensaba es el ídolo o sobre la posición que usted tenía. Y confrontarnos a, uno, no tenemos ni idea de qué es lo que pasó realmente. Y dos, todas las posiciones tienen otra cara, un contra. Entonces es una vaina también de tomarse un momento y decir, yo no puedo tener un enemigo, yo no puedo estar convencida de que este es el bueno, este es el malo, porque es mucho más complejo que eso. Entonces, para mí fue eso, fue un proceso de darme cuenta de que, de la magnitud del conflicto y de lo que nos pasó hoy, de cómo nunca vamos a terminar de esclarecerlo, entenderlo. Y también una cosa muy interesante para mí en ese proceso de entender, y tal vez esto sea una bobada decirlo ahora, pero le juro que fue muy difícil de entenderlo, que la paz no es lo mismo que el fin de la guerra. La paz es otro proceso completamente largo, completamente arduo, que no tenemos ni idea cómo vamos a empezar a formar, pero que es un trabajo igualmente largo. O sea, si el conflicto fueron todos esos años, la paz tiene que ser lo mismo, más o menos en formarse, ¿cierto? Y de alguna manera eso fue lindo. Yo también, además, yo pasé por varios libros. En general había un editor por cada libro, pero por cuestiones de ese trabajo tan extraño y que tocaba hacer como sobre la marcha un poco, yo estuve en pueblos étnicos, estuve trabajando con mujeres, con población LGBT, con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, un poco estuve en varias aristas del conflicto y tú te das cuenta de que te metes en un libro y el comisionado o la comisionada te dicen, no, mire, el conflicto, el problema es este. Entonces, el conflicto, el problema es la infancia. ¿Por qué todos los reclutados son menores de edad? ¿Por qué es que se tiraron infancia? ¿Por qué se tiraron en el futuro? Y uno dice, claro, no, lo que hay que hacer es resolver el problema con los niños. Pero luego vas a étnico y te dicen, no, mire, el problema llegó con los españoles. Y uno queda como, ¿qué? ¿Cómo así que con los españoles? Sí, porque es que el problema del conflicto es un problema de racismo y de clasismo y ta, ta, ta. Y uno se empieza y dice, ok, no, el problema va más atrás. Y después te vas al libro de mujeres y ves que no, que es un asunto de machismo porque los que hacen la guerra son hombres, los que están buscando dominarse. O sea, y te das cuenta de que entonces finalmente no es un problema, no es una fuente, no hay una solución, no hay una respuesta, sino hay un montón de cosas que toca medio empezar a entender, a ver si uno se forma como una especie de panorama con esas piecitas de rompecabezas que uno más o menos puede ir organizando. Bueno, muchas gracias, María, porque yo creo que eso que nos acabas de decir es precisamente lo que deja la lectura literaria, es la habilidad de poder moverse entre estas múltiples y entre esos distintos lugares. Por lo que te entiendo o por lo que estamos hablando, me imagino que hay algunos, no sé si muchos, pero hay componentes de tu novela que salen de esta labor. No puntualmente de la comisión, porque cuando yo empecé a trabajar en la comisión ya había terminado la novela, pero sí de trabajos anteriores con la JEP y con otros trabajos, digamos así, que habíamos hecho con varias fundaciones, sobre todo con fines pedagógicos. Habíamos trabajado con historias de adultos desplazados por el conflicto, que están terminando sus trabajos, sus estudios, con falsos positivos y así, no puntualmente de la comisión, pero sí de entornos similares. Y hay algo, María, que te quería preguntar. De estos entornos similares y de estas otras circunstancias, claro, tú no lo acabas de decir, tú coges el miedo como tema, no como acción, sino como tema y me parece muy valioso porque son múltiples formas de acercarnos a una misma realidad. Eso es lo primero. Y ya volviendo sobre la literatura y las novelas no solamente se tienen que escribir de una sola forma, que ese tema a mí me parece que siempre va a ser importante. Pero, María, yo te quería preguntar, a través de esto siniestro y del terror, tú empiezas a desarrollar al final, y esto ya para que nuestros oyentes después de esto busquen ahorita por la página de Busca Libre el libro, por supuesto, pero tú te metes en una condición casi que humana, que es una circunstancia, no te estoy pidiendo spoilers para que lleguen solitos nuestros lectores, pero sí hay una condición humana que a mí me pareció muy bien llevada, que es esta especie de proyección, de confusión. Hay una cantidad de figuras para eso, el doppelganger, el otro, la sombra, etcétera, pero no es la tuya una novela fantástica, entonces no creo que la respuesta sea un recurso narrativo que te permita poner en marcha. Me parece que lo que hay en este juego lingüístico que tú pones al final es algo del destino, pero es algo sobre todo de entenderse a uno mismo y de entender a los demás. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso sin entrar de lleno en la novela? Digamos, otra de las obsesiones que tuve en mente durante todo el proceso de la novela es la diferencia entre lo que uno es y lo que uno quiere ser. ¿Cierto? Lo que uno le muestra al mundo, lo que uno dice de sí mismo, lo que uno se dice a uno mismo que es y lo que realmente pasa. Y un poco la relación de Lorena con su prima, de Isabel con su prima, Lorena consiste en eso, ella no puede esconderle, no se pueden esconder la una a la otra a lo que son. ¿Sí? Entonces no se trata tanto de que la una quiera ser la otra o la otra quiera ser la una o algo así como de reemplazo, sino una confrontación con eres lo que eres y no lo que quieres o lo que crees o cómo te ves o cómo te identificas. Esos son asuntos de los sueños, ¿sí? o de las pesadillas en ciertos casos también. Entonces es más bien como una búsqueda de aceptación y al final ella dice yo realmente no quería esto primero, yo lo que quería era otra cosa pero no me lo podía aceptar. Y un poco es yo creo que eso de alguna forma es fantástico. No en el sentido estricto de la palabra, pero si uno se logra aceptar a uno mismo como la criatura híbrida y defectuosa y lastimera a ratos que uno es y no como la gran proyección que uno tiene de sí mismo, al menos uno está siendo honesto. Puede que no sea feliz, puede que no sea lo que sea, pero al menos uno está haciendo y no está imaginando o no se está proyectando o no se está, no está jugando a ser. Entonces un poco a mí me parecía eso, como una persona muy aterrada, muy frustrada, que no se entiende, que no sabe qué quiere, que está perdida, lo mejor o lo peor que le puede pasar finalmente es enfrentarse a sí mismo y tener que verse como si fuera un espejo de verdad, ¿no? Y era un poco esa era la búsqueda, como ok, si le pongo un espejo a este personaje, uno, ¿qué va a ver? Y dos, ¿qué va a hacer cuando te vea? Ese era como el juego y esa era la apuesta. María, muy chévere, muchas gracias, se nos acabó el tiempo y se nos acabó el tiempo, María, pero para nuestra audiencia en hoy, miércoles de Busca Libre, hemos estado leyendo, hablando sobre Tu sombra de pájaro de María del Mar Escobedo, publicado por Laguna Libros, un libro que recomendamos muchísimo desde acá, no solo porque nos encanta recomendar, María, escritores noveles y primeras novelas, porque creo que todos tenemos que estar allí buscando lo nuevo que se escribe y leyendo y comprando lo nuevo, sino porque es en realidad un ejercicio estilístico, un ejercicio de forma, un ejercicio que nos obliga a buscar otras herramientas, yo creo, y otros espacios, como que un poquito nos obliga a entender otros matices de una historia que sabemos que se comparte por debajo con muchas otras, pero que no está tomando lo común, sino que está creando algo distinto. Entonces, por eso María, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos hablado de tu novela. Camilo, muchas gracias a ti por la invitación y pues nada, ¿qué más puedo decir que con esta presentación tan hermosa? Ojalá. María, gracias a ti, te esperaremos más adelante, esperamos así con próximas novelas y todos nuestros oyentes pues ya saben tu sombra de pájaro, además en un color muy bonito, las ediciones que ya Laguna nos tiene acostumbrados, se pueden meter a Busca Libre a pedirlo para poder leerla, yo la leí de una sentada y estoy seguro que le va a pasar a muchísimos más. María, muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este miércoles de Busca Libre, nos vemos en 15 días, que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!